Buenas, ¿cómo estás? Aquí Aniel Sembral, que para no poder el ruido, pero es lo que es. Vamos a hablar un poco de una noticia muy interesante de Palantir y después vamos a analizarla. Después, bueno, vamos a enfocarnos el día de hoy en Palantir, en este momento. Entonces, lo que quería ver es esto, es un click que me subió Kevin de Jim Cramer. Y, o sea... Dice que Palantir, o sea, Jim Cramer está diciendo que Palantir es una meme stock. Es una acción que tiene un momentum. Y realmente no es una acción. Eso es una acumulación de entusiasmo de algunos negocios que probablemente no lo están haciendo bien. Entonces, está bien interesante esto. Jim Cramer se conoce, pues, mucho por ser el oráculo de la bolsa, pero al revés. Muchas veces el meme de Jim Cramer es que dice algunas cosas y esas cosas resultan, pero al revés. Entonces, ahora le tocó Palantir. Pues, es una buena noticia para Palantir. Es una muy buena noticia para Palantir. Realmente, Jim Cramer hable de ellos, mal, puede ser muy buen catalizador, la verdad. Porque dice que empresas que hacen negocio con Palantir pueden que solamente estén desesperados. Eso hace entender. Airbus, Microsoft, el gobierno de Estados Unidos está haciendo negocios con Palantir. Entonces, es como, ¿de qué estás hablando, güey? ¿De qué estás hablando? ¿De qué es una meme stock? El hecho de que ese señor diga esas cosas es algo muy bueno. Es algo muy positivo. No sé cuándo las dijo. Creo que es reciente. Y, bueno, la acción habla de por sí. O sea, realmente ya casi, está casi, casi. Bueno, a uno le falta. Le falta, pero le falta un poco para llegar a máximos históricos. Pero es que, imagínate, está en un punto en que realmente superó los 30 dólares. Está intentando superar los 37 dólares, que es un techo como que hemos marcado anteriormente acá. Un techo que está por acá. Que se generó a unas velas aquí. Es un techo bien interesante acá. Y aquí tenemos el techo. Tenemos el techo. Está golpeando los 37 dólares. Entonces, ha sido todo un recorrido que ha generado Palantir. Es muy, muy interesante porque yo no lo he podido aprovechar realmente. Y es una forma, rompe el techo tan fuerte los 30 dólares. Y todo lo que hemos visto en los últimos, en los últimos, déjame un segundito, lo acerco un poco. Todo lo que hemos visto en los últimos, o sea, mes, literal, cuando rompió el techo, ha sido un crecimiento de Palantir de nada más y nada menos de hasta el 23% en un mes. Desde el 23%. Entonces, el hecho de que este señor se ponga a hablar mal de Palantir, ahorita me parece que es algo muy bueno. Es algo muy positivo realmente. Le ha ido muy bien en los últimos, o sea, ya lleva un año con, o sea, logrando unos buenos earnings. Le ha ido muy bien realmente. Y además, este señor Jim Cramer se atreve a decir esto de una empresa que va a ser agregada al S&P 500. O sea, es que no tiene presentación. Palantir va a ser agregada al S&P 500. Fondos de inversión van a estar invirtiendo en Palantir porque invierten en el S&P 500. Es una locura que este señor diga este tipo de cosas. Bueno, en todo el mundo pues como que diciendo comprar, este señor. O sea, y he visto tantos ejemplos en que este señor dice que, hombre, que vendan. Fue el momento que dijo que era hora de vender envidia, según recuerdo, cuando envidia estaba en lo más barato. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? No va a hablar del momento que dijo que era bueno vender envidia. ¿Por qué? Pues porque estuvo mal. El problema de este tipo es que, o bueno, el problema de antes es que, por ejemplo, cuando no existía X, no había nadie que dijera o mostrar este tipo de cosas. Y en un año atrás, más adelante, digamos, mostrar a este señor se equivocó. Cuando solamente existía la televisión, ese señor podía decir lo que quisiera. Y pues a nosotros, pues, bueno, la gente en promedio, digamos, no tenemos un cuadro de apuntes que diga, Jim Cramer dijo esto, esto y esto en esta fecha. No se nos olvida, solamente que está encorbatado en televisión nacional, habla fuerte, habla con propiedad y creemos lo que dice. Pero aquí, este tipo de social media, ex, nos permite como ser más críticos con lo que dicen los señores encorbatados como Jim Cramer. Este señor está diciendo que sea una mixto. Es algo increíble, güey. Es algo chistoso. Es, y bueno, todo el mundo burlándose de Jim Cramer. Este, la persona que lo toma en serio muchas veces es como que, no, güey, no. Algunas veces este señor sí que, sí que no, sí ayuda realmente. Sí que no se ayuda. Y bueno, pues, yo no pude aprovechar mucho, o sea, no aproveché muy bien este movimiento de Palantir. Me falta mucha cancha en la volatilidad. Me faltó aquí cancha en la volatilidad. En esta zona, híjole, porque vemos este retesteo de la zona de los 30 dólares para subir hasta los 37 dólares. Un monstruo realmente. Y sí, puede que se devuelva toda la cuestión, puede que haga esto completamente natural, completamente natural. Y realmente no veo mucho, o sea, sí, puede retroceder un poco porque viene un movimiento bien fuerte. Incluso puede retroceder hasta acá, no lo sé. Pero, técnicamente hablando, no veo tantas razones por las que pueda considerar que no pueda alcanzar máximos históricos en los próximos meses, realmente. O sea, máximos históricos 44 dólares. Va un movimiento muy rápido. Eso sí, me preocupa un poco que se está alejando un poco en este momento la tendencia al cista morada. Sí me preocupa un poco porque normalmente busca la tendencia al cista morada. Entonces, si efectivamente retrocea la tendencia al cista morada, técnicamente hablando, va a ser una oportunidad, realmente. A ver si ahí logra, si se llega a presentar eso, a ver si la puedo capitalizar. Porque la última no supe cómo morir, la verdad. Entonces, si tienes acciones de Palantir, muy bien por ti, hombre. O sea, este es un precio que nunca había llegado desde febrero del 2021. Una locura. Y bueno, que... Es que si Jim Claremont no tiene presentación, hombre. Más descarado que quien sabe que... Espero que te haya gustado este video. Ya sabes que a veces te gustó. Te pones por el ruido, lo mejor que tengo en este momento. O aquí abajo. Y bueno, si quieres comenzar a invertir en bolsa, clica en la descripción de este video para comenzar a invertir. Por medio de nuestro grupo de WhatsApp. Nos vemos en la próxima. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Bye. Chao.